Bueno, entonces yo contraté a un Jairo, yo no a mi marido, ya estaba casada, tenía los militares, pero estaban todos chiquitos, pero yo estaba, ya estaba enterita, y bonita, y joven. Ya estaba escapadita, pero estaba bonita, ya estaba escapadita, pero yo estuve, yo estuve a mis hijos, ya, a los 30 años ya tenía los patrocinos. Entonces lo contraté para que, para que lo contratamos a pintar la casa. Entonces yo le hacía, yo le hacía el almuerzo, y estábamos solos, los niños estaban en la escuela, yo por ahí haciendo risa. Cuando llegó la hora del almuerzo, le digo yo, ¿la almorzada? Y el maldito, pero es de la mamá, todo el mundo sabe que el gasto es el gasto. Entonces yo le dije, yo vamos a ir, y usted dijo, ay bueno, entonces yo dije, yo me voy a servir el almuerzo cuando viene, estaba así. El centavo, el centavo, pero como hacía así, como acoplitado, y tenía el mercado afuera. Y entonces yo le dije, bueno, sin maldición ni nada, le dije, ay, se le salió eso, vea. Vea, 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 se le salió eso. Ay, ay, se salió. Sí, sí, hola, toma. No, pero yo no sé, le he entregar el hueso, ni aire. ¿Qué es eso? Ay, cariño, se no tiene alquiler. Yo no puedo. Eso no se puede hacer. ¿El leyes? Patentico que tiene que hacer pastillas. Yo tengo una realidad de un chiquitito y lo toqué. No, no. ¿Quién viene por allá? Como tú dices, me va a dar. Esa cubitas. Y allá por el que nos ha gustado. Carlos, ¿cómo le va a quebrar? Esta señora conocimos a... Tenía un chiquitito y fue con los dos grandes. Y se va a hacer visita allá. Mi abuelito también te gustaba maricaín. Te va a arreglarle los pelitos. Y luego la gente es que le dijo... Es que le dijo... Yo no sé qué va al baldo. A los baldo, a los baldo. Arranquen un pelito, ¿vientes? El, 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 el... El baldo le tocaba el pelito. A la gente le tocaba el chichadito. Ay, no, yo mando ese día. ¿Quién era ese, Emilio? El papá de mi papá. Que tocaba los niñitos. Y yo no contaba. Esta mi mamá les va a cantar. Yo nunca despegaba. Yo nunca despegaba todo eso. Pero, o sea, porque ellos como se tocaron. Se dejó pelito, se dejó tocar. El niño costó. Y ya está todo en la plaza. ¿El niño costó? No, ya lo vio. Arrancó el pecho. El pecho le dijo... El abuelito de los niños, los años, se le arrancaron pelitos. Y cuando arrancó el pelito, él le tocó el cacao. Le tocó por acá. Y él dice, no, yo, el niño salió de allá. Brava y casi mató al niño. Él tenía una perra al cordial, no caí, no mató el niño. No, ¿por qué no contó, tío? No, porque se no toca... Pero el niño, pues el niño, no... No, los niños no parecen. Sí, por eso no. Ya, ya le van a pasar.